Amigos del... Amigos del internet, bienvenidos a este canal que se llama Soy Freddy Espero estén teniendo un buen inicio de semana, de día, de lo que sea Antes que nada, gracias por darle me gusta a este video Porque yo sé que apenas lo estás viendo y ya le di semanita arriba Muchas gracias Y ahora sí, vamos con el video Ha llegado el video de Preguntala Freddy Gracias a toda la gente que utilizó el hashtag en sus redes sociales Preguntala Freddy 2 No entiendo por qué siempre en cada video debe sonar una sirena de policía, de ambulancia, no sé qué Es mala suerte Ya pasó la ambulancia, espero todo esté bien Así que ahora sí, vamos a comenzar con hashtag Preguntale a Freddy 2 ¿De qué tipo de gorras te gustan? Freddy, te amo, muchísimas gracias Y gorras así, planas, así, de esas me gustan Así que si me ves un día o me quieres regalar algo Una gorra no está mal Aparte de las chips verdes, te gustan otras papas Así es, me gustan este, los doritos Los kimonos, esos son buenísimos Los que están en las maquinitas, esos están uff Aunque las chips verdes la verdad ya me aburrieron demasiado Porque se los agradezco que me lleven mucho a mis presentaciones Chips verdes y eso Pero pues como que ya, ya rebasé ese, ese límite Ya fueron muchas chips Arroba lapicito 1, 2, 3 ¿Por qué eres tan guapo? Eso, pregúntaselo a mis papás Me hicieron con amor ¿Qué? Mira, el primer hijo sale, el primer hijo sale bien Mi hermana, este, Eli El segundo sale con más ganas Porque dijeron, salió bonito Vamos a hacer otro que salga más, más chingón Y ya el último pues ya sale aventón Así que el angelito ya Pero el segundo sale negro Ya el tercero no hacen a lo aventón los papás Mira que pregunta me acaba de enviar mi amigo Carlos Gómez Saludos Carlos Me envía, arroba lapicito 1, 2, 3 ¿Cambiarías a uno de tus hermanos por qué? ¡Oh! Vaya que pregunta Mira, no, no los cambiaría Tengo unos super hermanos Mi hermana, este, pues Ya está grande y tiene otro Ah, es muy acelerada Eso sí, es muy acelerada Pero, este, es buena onda y todo el rollo Y con mi hermano Ángel Pues sí peleo mucho La verdad es que sí peleo mucho Pero porque últimamente en las noches Se hace, en las noches se transforma a una señora Estamos jugando o estoy con mis primos algo Oye, ¿por qué están haciendo eso? Ya déjenme pegarse No es cierto O sea, te pones así, güey Ángel así llega Y, o sea, nada más como que está aquí la puerta así parando la oreja Para regañarnos Se los juro Y ya no más Y está ahí Y escucha a mi papá el ruido o algo Y, ¿por qué no le pegas? Pégale Mira, ya me está grabando Pero no, la verdad es que no cambiaría a mis hermanos Mi hermano es un amor de persona Es enojón Por eso es un amor de persona Y mi hermana, pues también Los amo a mis hermanos ¿Harías un video cantando todas sus canciones? Claro que sí, como no, con mucho gusto ¿Qué sientes cuando abrazas o besas a una fan? Es súper bonito el hecho de que lleguen algunas corriendo y te abracen Es, y es, se siente ese cariño así súper, súper bonito Y también, no tanto de las niñas También de las señoras Claro que sí También tengo fans grandes Que a veces, a veces las que se ponen más a llorar es las señoras Porque, ay, te conocí Y te estabas bien chiquito Y no sé qué Pero, la verdad, se siente una emoción muy bonita Que, pues, la gente se emociona al verte Es algo súper, súper bonito ¡Ay, qué romántico! Es la hora de la tosida Por cierto, no sé cómo estoy de pie En la mañana me sentía fatal, fatal Pero, pues, me eché un bañito y ya Ahí vamos ¿Cuál es la red social que más usas? Twitter Sin duda alguna, Twitter Sí reviso Facebook, Whatsapp y eso En Whatsapp casi nadie me habla Pero, este, utilizo mucho Twitter Por cierto, les recomiendo la cuenta de peleas de 30 segundos Está buenísima Arroba la pisito 123 Hashtag PregúntalaFreddy2 ¿Has pensado en sacar otro disco? Saludos desde Huehuetenango, Guatemala Saludos a Guatemala Qué bueno que lleguen hasta allá mis videos Y claro que, está raro Es un trabalenguas Huehuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhu Perdona mi amiga, pero no me gusta tomar ni fumar, la verdad, cero, cero vicio, cero vicio. ¿Qué significan las lapilovers para ti? Significan todo, significan todo, 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 todo. Pues cuando yo estoy triste o algo, la verdad son las que me levantan el ánimo. Saber que hay muchísimas personas que te apoyan es súper bonito, de verdad significan todo. ¿Por qué? Ya que sin ellas y sin el apoyo de la gente, ese pues no soy nadie. Hashtag PreguntalaFreddy2. ¿Qué sentiste cuando grabaste tu primer video de Soy Freddy? La verdad es que me sentía un poco incómodo ante la cámara, como que decía las cosas, pero no sé. Me sentía yo, yo muy tímido y ya conforme con el tiempo, pues se va soltando más. Pero este, no sé, también como que era de me estoy grabando para hacer un canal de internet. Y ya, bien. Analy Rivas, espero lo haya dicho bien tu nombre, Analy Rivas. ¿Qué ha sido lo más bonito que has recibido de una fan? Esa pregunta la podría contestar mi hermano porque yo sí veo lo que vean mis fans, pero el que se la pase revisando todo eso es mi hermano. Que, ay, mira, le falló esta letra, le falló esta imagen, no sé qué. Pero me han regalado cosas súper bonitas. Este, me regalaron un lapisote así grandote el día de mi cumpleaños, enorme, que la verdad ahí lo tengo, lo tengo aquí así, ahí está ahí arriba. Este, un lapisote grandote, una cosa como un cubo que se mueve así y son varias imágenes. Lo tienes como que armar, cosas que doblas la cartita y así salen cosas. Este, me regalan cosas súper bonitas. ¿Estás interesado en alguien? Claro que sí. Por cierto, yo sé que algún día va a haber ese video porque me dijo que ve mis videos. Este, así que por favor, tú sabes quién eres y no me has hecho caso en WhatsApp. Eh, hazme un poquito, o sea, sí me contestes todo, pero ya un poquito más de caso, ya pélame, por favor. ¿Revisa los perfiles de tus fans? De vez en cuando sí me he metido y sí me encuentro con cada cosa que, ay, ¿qué dijo eso? Y no sé qué. Pero este, sí, de vez en cuando sí reviso el perfil de alguna. ¿Qué le pasa a Lupita? No sé. ¿Qué le pasa a Lupita? No sé. ¿Qué le pasa a Lupita? No sé. No sé. Que ya se suscribieron. No sé. Que el lapis está bien feo. No sé. ¿Vivirías aquí en Guadalajara? Hashtag PregúntalaFreddy2. Arroba la pisita 123. Saludos desde Guadalajara. Un besón. Saludos a Guadalajara. Y recién fui a una plaza de allá. Me gustó mucho la plaza que fui. Y este, hay tiendas chidas. Yo creo que si viviría en Guadalajara, viviría más que nada por esa plaza que fui. Que está, está bien. ¿Puedo ser la última pregunta? No. ¿Conoces a Brandon Mesa y cómo te llevas con él? No he tenido el gusto de conocerlo, pero Brandon, te mando saludos. Si nos hemos mensajeado de vez en cuando por Twitter y buena onda, todo chido. ¿Alguna vez van a venir a Argentina? ¡Wow! Ven mis videos hasta Argentina. Argentina, te mando un abrazo enorme. Un abrazo de oso, de panda. Estaría chido ir a Argentina, claro que sí. Espero ir muy pronto y conocer. ¿Cuándo será la convivencia con tus lapilovers del DF y la CDMX? ¿Qué no se supone que DF es lo mismo de CDMX? Aún no sé bien cuándo va a ser la convivencia, pero son muy atentos a mi Twitter, arroba el lapicito 123, para la información de las convivencias. ¿Por qué decidiste tener un vlog con el nombre de Soy Fred? La verdad es que fueron de los primeros nombres que se me ocurrieron y pues algo de mi persona. Y no le iba a poner Soy Alfredo o Alfredo Vlogs. Pues como que... ¿Te imaginas? Yo soy Alfredo. ¿Ya terminaste de toser? No. ¿Ya? ¿Puedo continuar con mi vida? Chingadama. Seguridad, saquen a ese pinche chamaco, por favor. Lucerito Alba me pregunta. Mi pregunta es, ¿qué tipo de comida te gusta más? Y también, ¿te gustan las motos? Voy a empezar con la de las motos. Claro que sí me gustan las motos. Nada más que pues sí son... Hay que tener mucho cuidado, es muy peligrosa. Y este, pues chavos, por favor, no anden de locos ahí dando los arrancones. Pero sí me gustan las motos. ¿Qué tipo de comida te gusta más? Este... Me gustan los tacos campechanos sin verdura. Si algún día me vas a dar o me vas a llevar unos tacos campechanos que, por favor, sean sin verdura, por favor. Y me gustan mucho los tacos, la pizza, los sandwiches. Esos en la sandwichera. De hecho, un día le regalé a mi mamá una sandwichera. Una sandwichera. ¿Sandwichera? ¿Cómo se dice? Sandwichera. Sandwichera. Bueno, eso. Donde se calientan los sandwiches. Este también me gusta mucho. ¿Has besado alguna de tus lapilovers en los labios? Carita coqueta, corazón y una manita. Saludos desde Guadalajara. Nuevamente saludos. Guadalajara, Guadalajara. Yo no. La verdad es que en Guadalajara, si no me equivoco, me han robado tres besos, cuatro besos. Y mi hermana ha sido testiga de eso porque se me queda viendo así como de... Y yo también así me quedo con cara de... ¿What the fuck? ¿Cómo dirías tú? ¿What the fuck? Quiero que lo digas con tu vocecita y yo lo... Yo lo... ¿What the fuck? Así es mi reacción. Una, dos, tres. ¿What the fuck? Pero ya me han robado besos. Pero yo no he besado. Me han robado besos. Lapilovers. No me llaman porque también me llaman. Yo me entendí. Y amigos, hasta aquí el video del día de hoy. Espero haya sido de su completo agrado. Recuerden suscribirse a este canal. No sé por dónde me voy a aparecer. Pero recuerden suscribirse a este canal. No olviden darle manita arriba a este video si te gustó. Y si no te gustó, tú también dale manita arriba. Por algún lado de la pantalla te van a aparecer mis redes sociales para que vayas y me sigas. Y muy importante, come frutas y verduras. Cuidate mucho. Bye. Bye. Soy Pasa, pásame tu what. Pasa, pásame tu what. Que me gustas, que me encantas, que un helado te hay que invitar. Pasa, pásame tu what. Pasa, pásame tu what. Si estás aquí. Gracias. 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 Gracias.